...de mío misterio en que uso a Inme, y de lo de mío no es un saprano, sólo su lado va a caudiró, cuando lo luches, pléngelos. ...de mío vacío se oyeró, y de silencio que difamirá. ...de mío no es un saprano, y de lo de mío no es un saprano, ...de 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 mío no es un saprano, ...y de tensión. ...y de glasca, Gracias por ver el video.